¿Cómo están amigos y amigas de YoUtube? Soy Nico de Aversid y en esta ocasión me encuentro junto a mi hermano en el gaming, Caco ¿Cómo está comunidad querida? Nico un placer como siempre Puesto que vamos a proponerles embarcarnos en una serie de viajes a través del tiempo de la mano de ni más ni menos que las revistas que se publicaban en esa época Les comentamos que acá en el Bunker de Aversid somos poseedores de una amplia colección de revistas Action Games y Club Nintendo y la propuesta va a ser que básicamente las empecemos a ver en orden cronológico de a una por vez empezando por agosto de 1992 ¿Qué te parece si empezamos por la etapa, Caco? La etapa Lo primero que me remite bueno, un poco adelantado en el tiempo, pero SeaRsFamily Es exactamente el mismo concepto, exactamente Pero bueno, con SeaRsFamily sabes a qué me refiero aquel famoso emulador de Playstation que muchos supieron tener Había un emulador, Sega VsFamily, que quisiera aprovechar para preguntarle a la comunidad puesto que, no sé si vos recordás, Caco, que yo tenía el Sega VsFamily Sí, sí, por eso lo recuerdo Y que me rompió dos memory cards Era uno de los mitos urbanos que había Uno de los mitos que yo me encargué de desperdicar ese mito era que el Sega VsFamily te quemaba la memory card te la borraba toda Si a ustedes les pasó por favor cuéntenlo en la caja de comentarios Vemos, Caco, un hermoso dibujo de Mario con unos colores plenos bastante apagados que me encanta y el Sonic la etapa es rarísima es casi tierna como está hecha parece una propaganda de juguetes Es muy minimalista, sí, pero pero tan simple como efectiva Exactamente, tan simple como efectiva Yo te voy a contar algo, Caco Esta revista, en realidad, era brasilera Está basada en una revista brasilera como que medio la tradujeron y le metían alguna que otra cosita Arrancamos, Caco, la primera página vemos una publicidad que ya te va a entender que era brasilera Exactamente porque hay mucho Master System en esta revista y acá no tuvimos tanto Claro, todo lo que tenga Master System viene más de Brasil O capaz que nosotros somos unos pobres diablos No, no, esto me lo confirmó alguien con quien yo trabajé Gino Leal Freitas, de brasilero Claro Que él tuvo mucho más Master System que De primera mano te contó que allá en Brasil era la Master System la aposta Sí, sí, sí Bueno, este es el tercer número lamentablemente vamos a empezar por el tercero porque somos somos pobres pero honrados como diría Condodito No tenemos todo completo la revista pero la tenemos casi completa tenemos un montón de números así que vamos a generar el material que hay Y sobre todo o sea tener en cuenta que es Action Games y no tanto Club Nintendo porque nada Hay Club Nintendo Claro pero la Action Games es más para la gente Claro Como nosotras que tuvimos a Family que Nintendo o Super Nintendo Algo que va a ocurrir a lo largo de los videos es que vamos a empezar a comparar las visiones ¿Por qué acá no hay una Club Nintendo? Porque la Club Nintendo que tengo es de un par de meses después Entonces vamos a empezar con Action Games que es lo que hay de este mes ¿Qué ocurría en el año en agosto de 1992 Caco? El Spider-Man de Master System una propaganda muy linda algo que tiene la revista es que tiene estas propagandas que son hermosas y todas estas consolas son las que estaban en vigencia la Super NES la Nintendo el Game Boy la Mega le dicen a la Genesis al 16-bit Master System Game Gear entonces en consola lo máximo era la Super Nintendo si la Super Nintendo la PC siempre estuvo y acá tenemos el índice que no lo vamos a leer porque lo vamos a ir viendo abrimos la primera página más propagandas pero son propagandas tan lindas y que te daban tanta manita con todos esos periféricos si todos deben ser horribles boludo pero mirá Videomation Videomation mirá este juego es un juego de dibujo lo tendríamos que hacer en algún video esto es muy lindo re confuso como hablaban del Family Game Mania dice no ni tus hijos se divierten jugando con las mejores consolas y este dibujito que es tipo legendario ese dibujito cuando Lean me dio las revistas abre la página y le digo no y eso y esto dice terrible ah por supuesto agradecerle a Lean por ser el proveedor de este material Lean te queremos muchísimo fijate el Family línea Beat Beat Game 100 8 bits Beat Game 208 bits Video Razer 2000 Super Microgenius como que te lo vendían con salas distintas y con el chamuyo en línea Beat es rarísimo como se referían a los families acá y acá notas de interés sobre los videojuegos acá están hablando ya desde ya desde acá se hablaba sobre cómo defenderse contra la piratería acá hablan de la guerra Sega Nintendo cómo iban así a la par vendiendo uno más que el otro esta propaganda muy linda de NT pero fíjate no es NT DEC con una E le taparon la E acá y mirá acá lo que dice distribuido por NTD electrónica argentina es rarísimo muy raro acá vemos también más novedades en esta época iban a aparecer juegos de los Simpsons para Sega y si iba a ser un juego duro de matar para la Super Nintendo y un eso es de Pit Fighter puede ser sí esta es una lista de juegos que recién fueron lanzados en Estados Unidos puede ser que sea Pit Fighter tenés razón pensé que era Van Damme juego de mierda Pit Fighter acá se habla de un periférico trucho que es un transformador para las Game Boys para la Game Boy y el Game Gear y fijate como se llamaban Dinacom los hizo Game Pack y Game Gear no Game Pack y Gear Pack obvio entre paréntesis Action Games un suceso espectacular se lanzaban así flores a ellos mismos boludo estamos recopados con la repercusión que tiene Action Games es impresionante la cantidad de llamados telefónicos que recibimos a diario esto se incrementaron aún más con la implementación del Top Ten este es re lindo boludo y te cuenta que se están esforzando un montón por hacer bla 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 como dice acá por eso te pedimos que nos llames y escribas porque dice que los llamados y las cartas son lo que mejor le hacen a la revista y escribas para que Action Games siga siendo lo que vos lograste de ella la mejor revista argentina de videogames y bueno no cambia mucho la historia y acá otra propaganda más que es para mi de las cosas más lindas que tiene la Action Games tiene un montón de propagandas que son hermosas boludo mira estos dibujitos impresos con esos colores es una página impresa tres colores nada más entonces por eso como que se repetían y salían esas cosas Mario Amarillo hermoso pero que responde justamente a la esencia al menos de Mario pero que es esto a la esencia de la cultura del Family y del Sega que los personajes tienen que tener tres o cuatro colores si si y aparecen en lugares dudosos además muy lindo el nombre Super Game Club inauguraba en Córdoba el 11 de Julio ya había inaugurado para conseguir la revista acá recién está la editorial mirá la información es muy raro esto esto es generalmente en la primera página pero acá te dice quiénes son los involucrados ves y acá dice que está basada esta es la versión castellana de Azal Games noticias desde Japón acá cuentan que Japón que Nintendo compró en Estados Unidos un equipo de de baseball y que los yankees estaban calientes con Nintendo como que les decía le de que viene la propia acero es terrible ahora se armó un bochinche de aquellos no cuando hablan esta revista es buenísimo si mal basta de chismes y vamos al tradicional informe sobre los games que están apareciendo aquí y acá te habla de todos los los jueguitos que están saliendo en Japón Tecmo Super Bowl National Football League unos juegos de mierda si todo muy y acá hablan de un tal juego Super Huayán Land que es muy es muy interesante lo que dicen como que me dieron ganas de jugarlo el muchachito baila pasa por mil peripecias con su arma de ondas sonoras que paraliza momentáneamente al enemigo y que PC Engine lanzaba Gradius y Salamander que son como de la misma saga más o menos para la la otra consul de esa la PC Engine mirá que lindo esto también este Family no lo tengo boludo es el Family Edu pero que tiene forma de Electrolab pero esto es diferente después hay una propaganda de Electrolab miren que lindo y Electrolab tiene acá la marca con dorado miren que linda imagen 10 años de permanencia en el mercado avalan nuestra marca que con tecnología propia manufactura nacional garantía real y calidad indiscutida le brindan la mejor y más sana diversión para toda la familia más sana Edu líder en videojuegos me encantaría Edu creo que todos y todas los que vivimos esta época Edu le tenemos muchísimo cariño ¿quién es? ¿quién es Edu? ¿es alguien Edu? ¿dónde queda? a ver Capital Federal dice hay uno que creo que Arjevisión quedaba acá en La Plata no mirá una extensa nota sí como los dibujos que hacía yo sí sí tal cual es muy lindo los dibujos ahora lo vamos a ver habla de la guerra Sega y Nintendo Yoshi volaba Yoshi tiene un salto claro como que queda flotando un cachito hace como un tir casi porque dice que Mario tiene un nuevo amigo y en esta ocasión es un dragón que además vuela no sé ahora porque yo no jugué Mario World en su profundidad Yoshi con Mario montado encima en la capa ¿vuela? no tengo ni idea no me acuerdo lo jugué una sola vez al Super Mario World entero me gusta más el Mario 3 totalmente y es lo que tengo claro es lo que tengo no lo tengo en Mario World acá vemos que hablan de eso la guerra Sega Nintendo contando cuáles son las mejores armas de cada uno y acá incluso están graficada está graficada la guerra entre Sega y Nintendo literalmente se están cagando a piñas boludo empiezan acá ellos no 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 ahora vas a ver boludo empiezan ellos acá ves que se empiezan como tirando cosas después está esto ellos le tiran la piedra ellos responden fíjate que loco que Mario lanza rayos de los ojos o es Mike el que está no es Mike el que está disparando están yendo ellos está el Shinobi acá mirá ¿es Shinobi o de las ninjas? no es Shinobi Shinobi y acá vuelve Nintendo a pedrarlos también y es como una guerra de barra brava boludo porque van con sus banderitas si 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 re divertido boludo bueno y te contaba los juegos que había el Sonic recién salía acá ya se enroscaron mirá un choripán acá ya se enroscaron hablan de los Star Wars de Star Wars The Family me enteré recién que había dos boludo yo me sé que hay uno solo que es el que tengo mirá lo que es esto un centerfold esto es tipo porno para nerds boludo el primer family con el que hemos solido transmitir Adersi el primer family con el que transmitimos los primeros videos de Adersi de Family Game fueron con esta consola una página doble pagaron boludo para hacer esta propaganda del video Razer pero le tenemos cariño al video Razer pero hay que decirlo pesa dos gramos ¿así? el plástico el plástico es frágil o sea es es muy atractivo pero no sé si es el mejor family creo que acá pelaron mucho el joystick me gusta el joystick me gusta porque es un joystick muy raro en modo Endic Man me gusta me gusta sí, sí, sí formato yo creo que acá pelaron simplemente la novedad de mirá tiene forma de auto viene y no solo eso es el auto rojo el del Road Fighter claro, sí ah, es buena mirá no te lo dicen específicamente pero posta tenés razón es el juego Video Razer llega a la Argentina una aventura sobre ruedas sobre ruedas estáticas porque no se mueven viví toda la emoción con la nueva Video Razer una máquina de última generación con diseño aerodinámico para ganar en la pole position de los videojuegos ¿qué? te chamulla mucho con características técnicas dos joystick con select start y turbo de alta performance sistema palenio original eso es lo que no entiendo siempre dicen palenio original 220 volt indicadores luminosos de encendido doble sistema de conexión para accesorios no se importa el joystick que chamulla salidas para antena de TV audio y video directo Video Razer es totalmente compatible con todos los accesorios y cartridges existentes en el mercado re vaga esa respuesta todos o sea todos incluye los 16 bits también y mirá qué lindas qué lindas fotos de los jueguitos ¿cuáles están? Beatles, Tetris 2 Buzz Bunny el Goncha el Goncha el Battletoads el Battletoads y ese cuál es está re difícil ese Shooting Range el Shooting Range es uno de pistolita una experiencia de última generación Video Razer es un modelo exclusivo importado y garantizado por BIT Argentina la empresa con la más amplia gama de videojuegos del país me gusta la marca el logo de BIT boludo y con el desgastado del mirá en un montón de lugares está servicio técnico capital interior grabamos Buenos Aires Tetris Club un lugar en Quirves el Tetris Club boludo qué lindo nombre bueno continuamos mi pobre angelito vamos a ver el es un juego de mierda me parece mi pobre angelito ¿no? así así lo tiene la cultura general lo pone como bueno o sea es 3 de 4 sonido normal no sé yo nunca jugué este yo tampoco me he colgado mucho porque super off-road en los Estados Unidos las competencias de off-road se realizan en pistas cubiertas de barro y rodeadas de tribunas donde el público deliria de entusiasmo en este juego vas a disfrutar las emociones de un deporte en el que vale todo para llegar a la punta lo único que importa es la bandera cuadros por eso toma atajos chocá a los otros competidores manejá tu pick-up roja a lo bestia habrá 3 máquinas más en la pista el gris que tiene super turbinas que está manejado por un campeón el azul que puede ser manejado por un segundo jugador y el amarillo que es siempre cola ¿qué? ¿qué raya decir con eso? a poco de empezar el juego vas ganando dinero y equipando tu pick-up y ahí termina la nota mirá que buenos truquitos Darius Twins Super Restyle Super Mario World hermosa la secuencia esa de Mario si 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 muy buena este tendría que haberlo puesto acá igual si si mirá otra página doble Turbo Game mirá estos yo aquí los miro y me re gustan boludo me desconcertan un poco igual eh un Genesis al revés querés desconcertarte las imágenes estas boludo vamos a ver si las podemos filmar bien mirá el Mega Man 2 Mega Rock Man 2 no que carajo es eso doble dragon 2 tiene esa imagen que es hermosa Gradius es buena la de Gradius también eh es muy buena esta es terrible de Baña Junior mirá ese dibujo es el que es Drácula si lo hicieron parecido al personaje como que se nota que está basado en ese juego si pero el resultado es terrible es casi como el primer Sonic de la película del Sonic si después bueno el de los Simpsons es perfecto Wow Man Top Gun 2 también Yow Noi también siendo que es un personaje caricaturesco y este me encanta boludo Street Fighter 2010 es muy bueno este dibujo acá tenemos otros juegos Final Fight un clásico un juego que no me gusta a mi tanto yo tampoco le he dado así tampoco soy muy bitemapero si el juego mucho en Mighty Final Fight The Family oh por dios esto es muy lindo boludo Megamon 4 que lindo ver esto de una revista hermoso esto es hermoso me encanta boludo me encantan esas cosas y esta gente encima me parece esto todo era analógico boludo las fotos esas tenían que pasar por todo un proceso re denso mal Tommy Sherry que juego este juego es bueno boludo mirá le dieron un re buen puntaje boludo no sé si es tan bueno que raro que no tenga controles ¿no? como parámetro si pero es un juegazo es un buen juego es un buen juego la música es muy buena también Tortugas 3 un truquito tiene mirá es una estrategia no truquito te dice como cagarte a piñas de verdad con ellos mirá que bueno esto toda la aventura de Super Beat Game Super Offroad y otra ah porque es Beat claro lo gracioso es que te dice Super Offroad acá de la nada y acá no te lo nombra nunca más el juego no te dice por qué está puesto esto si si ni siquiera una imagen del cartucho nada es como que dijeron vamos tenemos que mostrar el juego y al lado una imagen explosiva un camión muy lindo esto muy lindo ¿cuál es el chamuyo? la más sólida y sofisticada máquina de videojuegos conector de cartridges con cortina protectora y botón expulsor doble entrada de joystick y accesorios dos joysticks de robusto diseño con select start e inclusive salida para auriculares con eso me compró estoy de acuerdo con la de robusto diseño igual che yo sabés que Ray quiero tener la esta la micro genius boludo no la tengo es buena es buena máquina ¿la tuviste vos? no no la conocí hace muy poco lo he hecho en realidad ¿son los mismos joystick que el video razor? son los mismos joystick que el video razor porque son de beat además si pero de otro color y además y claro ¿sabés que de hecho debe ser estos deben ser sobrantes de la fabricación de estos porque a mi los joystick de esta máquina me vinieron con entrada para auricular pero no hay nada ahí ah mirá está el hueco para la entrada para el jack input y no hay nada super estrategia de battle toads te dicen como ganarlo mirá de haber tenido esta revista hubiésemos terminado ese video que nos perdonen las tortugas pero estos sapos son fantásticos battle toads merece 10 puntos en todo bla 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 nunca mejor dicho action games si mal mal otra propaganda más vale todo para las propagandas de esta revista chicos se acabaron los días aburridos con los videogames en sus casas llegó froggy la línea de videogames para toda la familia pal n de origen con controles desconectables es bueno ese dato controles desconectables si 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 tengo esta froggy mirá es la que tiene Mario este la chapita esa de Mario y no chabulló tanto con las características la verdad es que froggy bastante bastante digno si si miren con ese Mario que loco ese dibujito no y los juegos cuáles son Robocop y Pacman calidad froggy garantizada re bueno el chamuyo de froggy es una consola con la que uno puede contar bueno la iluminación ha cambiado puesto que el sol puesto que nos hemos pasado toda la tarde mirando esa revista y el sol empezó a bajar pero vamos a continuar con esto acá nos cuentan mira que Mario ya vendió 35 32 millones y medio de cartuchos en todo el mundo y no básicamente es una página engrandeciendo a Mario y acá están todas las ventas hasta ahora de los demás juegos de Mario mira Super Mario Bros salió en el 85 tiene 20 millones Super Mario 2 calculo que sale el de Japón tiene 4 millones vendidas en el 88 Mario Land en el 89 1.5 millones Super Mario 3 7 millones en 1990 que poco 7 millones para Mario 3 no? si pensé que iba a ser el que más vendía capaz que no había salido en Estados Unidos todavía mira acá te dan con todo el truquito del Mario 3 para ah que lindo boludo esto es re valioso boludo si yo eso lo aprendí de casualidad es re valioso este material me lo pasó a alguien así como no me acuerdo yo lo aprendí por intuición este me acuerdo me acuerdo del día en el que lo descubrí boludo subí ahí llegaste a esa punta porque subías ahí porque porque en el Mario 1 ya había precedente que te metías por arriba viste de las cosas en los niveles de los castillos entonces fui al fondo y digo que no hay nada y apreté para arriba el que estuvo buenísimo cuando lo descubrí fue el de el de la otra flautita si el que metías atrás del escenario si la verdad que estaba re en pedo cuando lo descubrí boludo fue en el Nicopalusa distribuidor al interior distribuidor oficial para Córdoba de Bit Argentina Bit se compró toda la revista boludo mal toda la línea de consolas de videojuegos Bitgame 100 Super Bitgame BioRacer Mega Drive dale con el VideoRacer PC Engine Game Gear simuladores pistolas ametralladoras bueno hay algo que es muy gracioso que en un momento dicen que hay como un torneito o algo así o top 10 de juegos y decía votá tus juegos favoritos de Family Game VideoRacer lo separaban del Family Game si después lo vamos a ver capaz que es en este número mirá que bueno este de Rusty que buenos colores es ese dibujo por dios muy buen dibujo el de Rusty además que bueno tenerlo al dibujo este que no solés verlo grande lo tenés en re buen tamaño acá así que podés ver es alto material boludo mirá que juguitos hay acá nadie tiene que ir ¿este lo tenés vos? no no ¿seguro? seguro seguro este está bueno boludo wow me encantaría probar un joystick inalámbrico alguna vez este lo vi una vez pero no lo vendían con el receptor aquí hay unos dibujitos que están buenísimos boludo si Tetris ¿qué es esto? y eso es no es un Family no 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 dice Gamate Game Game Mate en vez de Game Boy Game Mate ¿qué es esta consola tan interesante boludo? es rarísimo la pistola con sus juegos y la ametralladora esta la tengo boludo ¿y esa? esta ¿de qué es? ¿sabés con cuál me vino? lo compré junto con un Ending Man mirá o sea suelte una fe en la de Solano Rasty te adelanta siempre los más atrapantes videojuegos de última generación y vemos todos los juegos y la classic imagen esta que es tan linda que si ves este Family está todo como superpuesto ¿viste? hay una NESA en realidad es hermoso esto Rasty Super Game los videojuegos que más pantalla tienen en el mundo ahora en Argentina 25 años de experiencia en juegos infantiles respaldan y garantizan la calidad de esta fantástica línea de videogames presentada por Rasty Rasty Super Game revolucionará a los chicos atrapará a los grandes y será el juego favorito del hogar adquiéralos en las buenas jugueterías videocomputación y casas de artículos del hogar de todo el país estuvo bien pero pudo haber sido más gracioso lo que escribieron ah y que juegos jugaban el Mario si esa imagen no acá estos no los reconozco son de Sega creo si esta tortuga me hace pensar un poco pero no se son muy raros son muy raros presentación Game Boy mira juegos de Game Boy este que es el de un laberinto en 3D Tiny Toon este es con el que hicieron el Tiny Toon 6 de Family ¿no? ah ¿dónde están las miniaturas? acá eh puede ser Gradius gran saga mira truquitos también para Game Boy y acá que tenemos de Sega las cosas de Sega uh el OutRun que buen juego y acá estas propaganditas que son muy lindas mira Center Games como casi clasificado de diario si 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 pero con un par de colorcitos esta es re linda Bit Bit boludo cuánta guita ponía por una es un folletín de Bit esta revista mira esto que bueno este va a aparecer en un montón de lugares John Lucas Productions John con Y si si y Lucas con K con K John Lucas Productions va a aparecer en un montón de creo que en todas las propagandas de Bit de hecho aparece chicos ¿sabe el paradero de John Lucas? ¿sabe quién era John Lucas Productions? déjelo en la caja de comentarios por favor o sea si vamos a todas las propagandas esas y yo veía esto este es el lugar que iba a ir a comprar porque sabía que iba a ser más barato más corto te lo hacían mal con ese tipo de aviso tan clasificado mira otra de Pit Fighter Pit Fighter y ahora está el personaje Boss Boss en el bar en la autopista en el subte dice uno más trucos más truquitos mira un montón de trucos boludo encima para juegos inusuales Valis 3 pero además galiares boludo pero no te especifica la plataforma Batman lo que pasa si acá está estrategia mega que bien boludo entonces Moonwalker en el joystick 2 durante la pantalla de presentación ¿qué y qué va a suceder si abatido? ah elegís cambias de nivel dice ya duda se le tapa 2-2 saltó tirando sobre el comienzo de la segunda y ganó la vida mirá que le buena es de Europa Intermod es para ripear el diseño del coso y hacerlo para fechas de recitales o ferias a veces cosas así me encanta esta también igual fila 1 videoclub un buen modo de entretenerte Joystix Turbo toda la acción de Mega Drive todo el realismo y la definición de la tercera dimensión a tu alcance en los juegos más apasionantes de esta increíble línea es como la octava firma de Beat son los chamulleros los que exageran todo o sea no es que no tengan buena mercancía pero la verdad que la inflan sobremanera con con la labia Master System un jueguito mirá que lindo dibujo que te regalaban esto es graciosísimo el amarillo ni se llega a querer el Tetris Club mirá es la publicidad del Tetris Club ay sí hermoso Beat Argentina además distribuidor exclusivo hermoso club de videojuegos Los Pitufos distribuidor de Beat Argentina era ay ojalá que alguien supiera la historia de la de la familia Beat alquilar y consolas Nadezh Vla ¿qué? Mercs Master System juegos que no conocimos nosotros lamentablemente pero que tienen buena pinta es linda los juegos de Master System como esto el Sonic 1 de Master System creo que no gané ningún juego de Master System trucos para Master System Fantasy Star mirá un montón de trucos para Fantasy Star ¿qué niño jugó Fantasy Star en Argentina en este año ¿no? alguno con hasta sí es muy bueno este Centerfold también mirá está todo basqueado o sea yo recuerdo incluso la cosa absurda porque a mí de chico me compraban la revista Villiquen en realidad se la compraban a mi hermana y yo le llegaba a la Billy que era la chiquitita pero en la Villiquen casi siempre terminaba con la publicidad de Master System bueno en la anteojito también Master System 3 sí con los anteojos claro mirá que lindo dibujito de Fantasy son boludo ¿cómo excederían estos dibujos? ¿o los harían ellos? Game Gear acá están hablando Top 10 vamos a ver el Top 10 de Nintendo este es el ranking que eligieron los lectores esto es lo que los hizo famosos según ellos sí Top 10 votando podés ganar estos juegos de obsequio The Beat Argentina Ninja 1 1942 Road Fight 2 Choto boludo Golf Tenis Macro Wrecking Crew Super Mario Bros Sky Kid Final Mission Predator Epa Epa Adventure Island 2 Simson 1 esos son para votar los pica piedras no podés ganar estos juegos ah Who Who Legend que Wake Up Soccer Bugs Bunny Atacos de Killer Tomatoes High Speed Super Off-Road y de ahí había un par que eran buenos sí Final Mission Adventure Island 2 tenés que te podías ganar un buen cartucho ahí Predator boludo también los pica piedras el Juju también los tomates asesinos Winner de Julio Super Mario 3 bien siempre tendría que estar en el puesto número 1 The Simpsons 1 The Simpsons 2 ¿Por qué tan arriba los de los Simpsons boludo? porque era la época era la novedad porque eran divertidos también porque yo me acuerdo que el de Bart patinando era divertido más allá de darlos vuelta te pasabas un rato claro era divertido como juego Tortugas Ninja 3 bien sí Battle Toads bien Tortugas Ninja 2 Dragon 2 Top Gun 2 Top Gun 2 Adventure Island y Castlevania 3 Ni un Megaman Ramos Game Game Mania muy lindo este Game Mania mirá esa carita que extraña boludo ese pseudo Pac-Man en Villa del Parque Game Club Parque un centro de videojuegos que ofrece JFS Computación para que Urquiza tenga toda la línea de consolas de videojuegos todos los joysticks pistolas ametralladoras el Gini más de 600 títulos en la línea las 8 y 16 bits me mata cuando ponen la ametralladora Top 10 Master System Golden Axe Rambo 3 Shadow Danger Paperboy Pac-Manía Devil Dragon 2 Spider-Man Sonic Alex Kidd y GP Monaco Yamabota y participó por un Master System 2 epa ah los winners eran otros claro mirá antes todos estos pendejos habían ganado unos un jueguito claro conoceremos a alguien de acá no hay ninguno de la plata ¿no? ¿qué es lo que pasa? que curiosa importador directo tenemos el mismo dibujo de Mario que estaba en la tapa y en otras tantas páginas más con este pantaloncito que a la vez hace las veces de zapatillas que están como unidos y del mismo color y dice algo que estaba muy gracioso se nombra las consolas ¿viste? y cuando las empezamos a leer hay algo que es por demás curioso o llamativo Family Game que es el Family ¿no? Nintendo que calculo que será la NES Atari NASA ¿cuál es la NASA? yo tengo una NASA que es de 16 bits que es Super Nintendo sí yo pensé en la misma así que asumimos debe ser esta debe ser esa después de nuevo Family Game NASA no sé por qué te ponen acá de nuevo las cosas Family Game NASA Nintendo y después te dice Action Set ¿qué carajo es un Action Set? ya sé cuál es Action Set boludo esperame un cachito ah no la tengo guardada Action Set es un Family me parece que dice Action Set en la caja claro yo creo que lo tengo de hecho no lo tengo a mano si yo lo mostraba y mirá perpetrando la mentira más grande cartuchos combinados de hasta 900 juegos que hijos de puta y aquí los nombres muy buenos descendientes de pirámide está bueno eso sí Volver al Futuro 1, 2 y 3 Rockman 1, 2, 3 y 4 Super Mario 1, 2 y 3 Ghost and Ghost Castlevania 1, 3 Robocop 1, 2 y 3 que el 3 es el Super Rescue Solbrain ah no hay un Robocop 3 también oficial el Super Robocop 3 sí Adventure Island Batman 1, 2 y 3 The Simpsons Indiana Jones Top Gun 1 y 2 Battletoads Frankenstein Wonder Boy Wonder Boy o sea ya dijeron Adventure Island Wonder Boy ¿no? no, no dijeron Adventure Island sí sí, pero acá está Adventure Island qué raro esto vamos a ver la sirenita Peter Pan Arkanoi Contra Las Ninjas qué juego de mierda Terminators Terminators Tetris 1, 2 y 3 Super Contra Bochan Family Adams Valms of the One Impossible Mission muy lindo muy lindo lista juegos de PC y mirá quién aparece acá Nuestro amigo ¿cómo se llamaba este? Rodney Rodney boludo el Skater Rapa de DOS parece es como el de Family parece ser Indiana Jones pero no el Indiana Jones y la Atlantida otro uno que es de plataformas qué juegazo qué lindo una nota de Monkey Island este es Monkey Island 2 ¿qué le ponen? gráficos más o menos mira qué es esto boludo ¿qué más querés? no, eso está mal ¿qué más querés loco? ya el zoom de esta fotito si boludo están re zagarpados esto uno de los mejores juegos de la historia y le ponen bajo el gráfico boludo cada fondo es una obra de arte este jueguito mal boludo esta página es blanco y negro esto son los clasificados de los prostíbulos infantiles el rubro 69 el rubro 69 de los niños era eso te voy a decir exactamente lo mismo boludo Club Taku no mira qué la polución Club Taku busca además mira el Mario este semi-boozle con anteojos de sol no tiene anteojos de sol es como que es tan pequeño que quedó como explotado el color negro cuando lo redujeron Club Taku Nintendo Nintendo busca no sé si es Club Taku o si Nintendo busca a nintendistas si querés sentir la emoción de los videojuegos de salón con la línea compatible Nintendo podés llevar a tu casa a Tortugas Ninjas Double Dragon Tetris Dragon Slayer re extraño el mensaje este porque es muy no entendible y más títulos para ofrecerle todas las novedades simultáneas con Japón y Estados Unidos los podés alquilar o comprar es básicamente Taku siendo elegante con su con su venta y esta publicación me parte el alma boludo en games y cartuchos tenemos la más amplia variedad y el mejor precio Family Games yo les compro a ellos me compro esto totalmente seguro encontrás una rareza incluso si vas a comprar no yo les compro a este boludo y a Club Nico yo les compro a este boludo que tiene mi nombre y mirá quien apareció el siempre el siempre confiable y querido el nano soft todos los juegos para PC amiga cómodo MSX y ZX Spectrum boludo no si la verdad que esta revista aposta es como el Big Channel es como lo mejor son las publicidades los mejores momentos los tenemos en esta página de Malvinegro mirá el viejo y buen Ending Man boludo siempre confió al Ending Man Family Game este si es el Electrolab mirá claro mirá esta sección se llama Marketplace Marketplace otra que el de Facebook boludo mirá esto este es el Marketplace esto es Marketplace Club de video de la casita dale con el Action Set boludo Super Game Nintendo Family Action Set Super Game Club del videojuego cero claro no es tanto un club es va si un club porque te alquina mirá mirá el Seek muy bueno boludo pareciera como que tienen relieve esas letritas ¿no? espectacular quiero este Family boludo me encantaría este Joystick me encanta boludo me parece re lindo el Joystick Beat Game y mirá acá está esta consolita también la de robusto diseño si y como quien no quiere la cosa se ha terminado este número y vamos a que unas inscripciones en unos numeritos re chiquitos boludo que puede llegar a ser un password un password misterioso vaya uno a saber vaya lean a saber después le tendríamos que preguntar y acá tenemos bueno por último Beat Game nos hace un último regalo un último recordatorio de que todo lo que se vio en la revista juntos en un solo aviso que está muy lindo boludo está muy lindo muy muy lindo es esto y bueno este fue el primer y quemado este fue el quemadísimo primer encuentro con lo que vamos a dar en llamar la máquina del tiempo calculo o algo por el estilo este segmento todavía no tiene nombre y me parece que ha sido muy entretenido hemos visto cosas por demás curiosas me he cansado de decirlo y espero que les haya entretenido ustedes también Caco que te ha parecido este viaje por agosto de 1992 divino y la verdad muy afortunado me siento de poder hacerlo puesto que en esa época yo tenía 3 años y no tenía la conciencia para poder apreciar todo lo que hemos apreciado a lo largo de esta bella de este bello ejemplar bueno si les gustan los videos que estamos haciendo les vamos a pedir que se suscriban al canal por supuesto que activen la campanita si quieren estar al tanto de nuestros nuevos videos y si quieren hacernos el aguante que compartan el canal con sus amigos y amigas entusiastas de la Action Games ¿qué más? suscríbanse síganos en nuestros Instagram si quieren que están las direcciones en que están las direcciones en la descripción del video ay no dije lo de dejen sus comentarios y déjenos por favor sus comentarios no claro yo tenía que haber cerrado de otra manera y ahora les preguntamos ustedes ¿han vivido la experiencia Action Games allá por por su época? ¿tuvieron alguna? ¿se acuerdan de este de este número? ¿tienen algunas curiosidades más para contarnos? déjenlo en la caja de comentarios así que eso fue todo y espero que les haya gustado chao ¿sabes? ¿sabes?